Retiro Tienes que caminar Qué bueno verte Qué bueno verte Unas amas, en nuestro Nuestro espacio tuyo tuyo, tuyo, tuyo y nuestro, 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 nuestro espacio hoy vamos a hacer ASMR, ASMR con las, el manto de moneditas, moneditas moneditas, voy a poner esto acá y quiero contarte que no puedo grabar mucho, mucho mucho con este paño porque mientras tanto, te voy a ir contando las pegas porque me da mucho calor y están haciendo 35 grados de sensación térmica y a veces es difícil grabar, 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 grabar con estos, 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 estos voy a ponerte un poco de potasio potasio, 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 potasio potasio, 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 potasio y vamos a sellar, 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 sellar con mis manos excelente, excelente, excelente y ahora te voy a hacer un poco de reiki, 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 reiki mi energía, mi energía, mi energía, hacia vos Pass. 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 No, 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 no. TAKAK uit de lef. TAKAK uit. muy bien Muy Bien Necesitabas rápido Elegí un color Ok, vamos a elegir azul como el color del manto Y vamos a pasar toda la energía azul Azul, azul, los oribus Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a arrascar la lapicera Mi corazón, mi corazón, mi corazón ¿Qué oración, mi corazón? Cuando era más chica Lo fui a ver dos veces a mano chau Me encanta y me encantaba mano negra Of course Beautiful, 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 beautiful Pelo hermoso, hermoso, hermoso Una vez lo fui a ver a Rosario, creo A mano chau, estaba perdidamente enamorada a mano chau Me encanta como te queda No sé si en día de hoy Conocí con el azul, con este No sé si en día de hoy saben quién es Manu chau El cantante de mano negra Pero bueno, cuando yo tenía Trece, catorce años Menos, no, menos Me parece Bueno, sacó uno de esos Y dice que más Creo que es el que más éxito comercial Vamos a pasar un poco Delante de lágrimas Ok Y este lado Muy bien, muy bien, muy bien Y ahora dejamos que Tienes una cara increíble Tienes una cara increíble Y bueno Y me encanta mano chau Me encanta mano negra Pero No lo sigo No sé qué está haciendo A ver Esa raíz que hicimos Le dio Sabor, sabor, sabor Me encanta Ya, tengo 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 Ay, lojito Ay, lojito Ay, lojito Contame Contame, 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 contame Te aplico El color rojo En algunas partes de acá Contame Contame si sabes De quién te estoy hablando Contame, si Contame quién es el marucho Esto es poca Perfecto Y ahora Vamos a ir con verde Excelente 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 Mis energías Mis energías Sobre Y Contame Y contame Qué te gustaría Es preparando Pronto 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 Y no te olvides Es diriger Los links Abajo 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 Y me vas a tener que perdonar que esté grabando videos que son más cortos que lo habitual Pero el tema de la sensación térmica de 35 grados es absolutamente icónica Y no deja hacer nada Así que una vez más, una vez más, una vez más, una vez más, una vez más Gracias, gracias por acompañarme y gracias, gracias por ver Nos vemos pronto, bye Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias